... ... Largaron el premio Tierra de Campeones sobre la distancia de mil metros sale rápidamente el número 6 hacia la delantera estirando cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 3 que actúa por el lado interior de la pista por fuera lo hace el 10, muy cerca el 11, muy cerca el 5 más allá viene avanzando el competidor número 9 a cuatro cuerpos lo hace el número 2, muy cerca el 7 muy cerca lo hace el número 8 cerrando la marcha, está ya la señal de marcatoria de los 600 metros y el número 6 al frente de la carrera cinco cuerpos de ventaja sobre el competidor en el número 10, muy cerca el 5 por dentro, por fuera lo hace el número 11 a tres cuerpos viene avanzando el 9 últimos tramos del código van a ingresar en la recta principal lo hacen en este instante y el 6 continúa al frente de la carrera con tres cuerpos de ventaja sobre el número 5, a cuatro y medio lo hace el 10 por la altura de la cancha, dos cuerpos y medio viene avanzando el 9, más atrás quedó el competidor número 11 luego el 3, el 4, el 2, el 7, el 8 que continúa esa ronda de la marcha 150 metros finales y el 6 se mantiene al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el número 9, ahora que va por la segunda ubicación muy cerca quedó el 5 50 metros finales, 6 amplia la ventaja sobre el competidor número 9, van a cruzar el disco 6 con la ventaja sobre el 9 2 y 5 definiendo el tercer lugar y cruzaron el disco 9 kilom Christ Ice 100 metros finales y cruzaron el disco Gracias.